Se acabó la tristeza. Lili Staffan ya volvió a El Gordo y la Flaca tras divorcio. Así justificó su ausencia. Lili Staffan dio la más triste noticia hace casi un mes, y desde entonces, no había pisado el foro de El Gordo y la Flaca de Univichan, por lo que ya hasta se especulaba sobre su renuncia. Sin embargo, este lunes, 9 de octubre volvió después de la depresión que le provocó la separación con su marido, en medio del escándalo por supuesta infidelidad de parte de él. Lili Staffan regresó recargada, y con su sonrisa, dijo, Agradezco a mi casa, Univision, a todo mi equipo por darme estos días por permitirme estar en mi casa, con mis hijos, fui mamá de tiempo completo. Para hacer este tipo de programas hay que tener un ánimo muy especial y no lo tenía. Fui mamá a tiempo completo, estamos más unidos que nunca, necesitaba saber que mis hijos estarán bien, como familia estamos más unidos que nunca, dijo la sobrina de Lili Staffan. A mi no me gusta el escándalo, pero agradezco todas sus muestras de cariño, reiteró la presentadora luego de la noticia de su separación. Síguenos en Instagram y en Twitter, arroba TeletomasTV. Más noticias de tus estrellas favoritas en Teletomas.com Si quieren saber un poco más de esta noticia, no olviden suscribirse y darle like, así juntos creceremos. Recuerden, esto es World News.